Música Se empezaron a hacer las infecciones técnicas en todas las redes de alto militar y mantenible del país. De ellos tenemos reportes de daños menores. En ninguno de los casos tiene una afectación tal que cierre las vías. Pero tenemos derrumbes en la calle Antiguo o Caliente, en el municipio de Soyapango. Tenemos derrumbes en la calle Alvolcán de San Salvador. Es una calle que también tiene algunos lugares bastante delicados. Tenemos también derrumbes y desprendimientos de rocas en la carretera del litoral desde el Delirio hasta el Cucu, en la zona oriental del país. Y también en la calle El Guaje. Esta es una calle que comunica la carretera que va para el aeropuerto hacia el municipio de Soyapango. De igual manera, en el caso de los chorros, muy propiamente tuvimos derrumbes menores. Pero si ustedes recuerdan, su parte de las primeras etapas de reconstrucción fue construir un nuevo avión con una cama de amortiguamiento que ha funcionado perfectamente, de tal forma que el recorrido sobre la pista actualmente es limpio. Pero en este lugar, teniendo el antecedente, sí hemos ordenado que en las primeras horas de la luz del día podamos hacer un recorrido y una inspección ocular para de manera responsable poder aperturar la vía. Aún, sin embargo, según los informes que me están dando continuamente, creemos que la apertura será muy buena. Gracias.